Observación a la candidatura de Zamora. Bien, les cuento chicos, esto es en Tigre. Unión por la Patria, Provincia de Buenos Aires, Junta Electoral. Observar por tripe, ah, acá está el tema, por tripe, precandidaturas en distintas agrupaciones. Como que irían tres listas, o en tres, dos son, mirá, acá tenés. Tigre, Comunidad de Vida y Acción Comunal de Tigre, más la que calculo yo, que es la de Unión por la Patria. Por eso se pone en tela de juicio, en observación, la candidatura de Julio César Zamora. Atento que por propios dichos del precandidato de público de notorio conocimiento, se encuentra registrado como precandidato intendente ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Además, la presentación ante esta Junta y ante las agrupaciones municipales de Tigre, Comunidad de Vida y Acción Comunal de Tigre. Hasta que se acredite el desistimiento de las listas de precandidatos para las agrupaciones municipales mencionadas. Artículo 3, notificar de la presencia de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es lo que está pasando, se está observando la candidatura de Zamora. Muy bien, para las PASO, 2023. Perfecto. Cansado de la humedad.